Uno, dos, tres, cuatro Tengo que sacarte de mi mente Los recuerdos no me dejan respirar Tengo que decirle a mi inconsciente Que te olvide y que te deje en hombrada Ya no quiero pensar ni llorar tu amor Necesito calmar este corazón Y aprenderé a vivir Y volveré a reír Y aprenderé a vivir Sin tu amor Sin todo este dolor Ese que hoy se encuentra a tu lado El que roba de tus labios lo mejor Ese que arrancó Mis ilusiones Sé que jamás Te hará vibrar Como yo Ya no quiero pensar ni llorar tu amor Necesito calmar este corazón Te aprenderé a vivir Y volveré a reír Y aprenderé a vivir Sin tu amor Sin tu amor Sin el recuerdo de tu insistente voz Cuando gritabas con fuerza Que me amabas Cuando en la historia éramos dos Y aprenderé a vivir Y aprenderé a vivir Y volveré a reír Y aprenderé a vivir Sin tu amor Y aprenderé a vivir Y aprenderé a vivir Y volveré a reír Y aprenderé a vivir Sin tu amor Sin todo este dolor Sin todo este dolor Sin tu amor 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 Sin tu amor